Más información, nos comunicamos en estos momentos con Carlos Barrios, corresponsal de San Marcos, para que nos informe sobre la siguiente noticia, ya que pobladores que mantenían bloqueada la ruta a suroccidente en este departamento ya la han despejado. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Carlos? Le escuchamos, buenos días. Sí, muy buenos días. Una hora duró el bloqueo de la carretera que conduce a la zona fronteriza con México, precisamente en el municipio de Pajapita, del departamento de San Marcos, por vecinos inconformes con el trabajo que está realizando el alcalde municipal, Cualter López. Como les indicaba, una hora duró este bloqueo de 7 de la mañana a 8 de la mañana. Sin este bloqueo, ya se ha retirado, las personas se han retirado del lugar y ya se tiene conocimiento que el área está completamente despejada. Según se ha informado por parte de los líderes de esta protesta, están en contra del alcalde municipal debido a que no se ha tenido ningún tipo de proyectos por parte de las actuales autoridades. Pero lo importante es que ya se tiene la vía despejada que conduce a los municipios de Nuevo Progreso, así como de Pajapita, de Tecumumán, Malacatán, entre otros lugares, así como de Coatepeque, del departamento de Quetzaltenango. Esta es la información que tenemos desde el departamento de San Marcos. Carlos, si aún nos escuchas, quisiéramos saber aquí en el estudio si en estos momentos o durante el realizado del bloqueo se registró algún incidente por parte de las personas que se encontraban bloqueando el paso y si hubo necesidad de que las fuerzas de seguridad estuvieran presentes en el lugar. Sí hubo presencia de elementos de la Policía Nacional Civil, quienes fueron los primeros en entablar las negociaciones para despejar importante tramo carretero. No hubo ningún incidente en el lugar. Se ha informado que continuarán con este tipo de protestas temporales en la zona fronteriza como medida de presión. No indicaron que si continuarán con bloqueo de carreteras o algunas otras medidas. De hecho, habían indicado anteriormente que tomarían las instalaciones de la Municipalidad de San Marcos, pero efectivamente hoy, durante una hora, bloquearon la carretera. Gracias a Carlos Barrios por la información que nos ha proporcionado acerca de esta situación que se registra en San Marcos. Y en más noticias...